Entonces, vamos a hablar acerca de las herramientas básicas que se deben tener en cuenta para el manejo de pacientes con trauma cronencefálico. Vamos a centrarnos mucho, como lo mencionaba el doctor Gómez, en los lineamientos que se han venido trabajando a nivel internacional, especialmente desde entidades como la Brain Trauma Foundation, la Asociación Colombiana de Neurocirugía y la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía. Bueno, no hay conflicto de intereses para la presentación de esta conferencia. Mucho de lo que vamos a presentar acá hace parte del proyecto que tenemos dentro de la Iniciativa de Salud Global en Investigación en Neurotrauma, apoyado por la Universidad de Cambridge y el Instituto Nacional de Salud Británico. Todos entendemos que el trauma cronencefálico es un problema importante a nivel mundial. Yo creo que todas las personas que están de alguna manera en un servicio de urgencias están expuestas a este tipo de patología en cualquier sitio a nivel mundial y por eso es fundamental, como lo mencionaba el doctor Gómez, este tipo de charlas. Actualmente estamos en una etapa muy avanzada del diagnóstico y la comprensión de toda la fisiopatología de los pacientes con trauma cronencefálico y definitivamente ahora en toda la era de la proteómica se están evaluando biomarcadores en diferentes etapas y definitivamente todo lo que vamos a hablar acá corresponde a la etapa aguda, donde lo que más impacta es la lesión primaria y todo lo que se puede hacer desde los servicios de urgencias e inclusive desde la fase prehospitalaria para disminuir la necrosis asociada y la lesión accional que podemos verla en las primeras partes de la curva en este gráfico. Entonces ya hay muchos sistemas que nos permiten de alguna manera determinar cuáles biomarcadores son los que impactan cada una de las diferentes etapas del trauma cronencefálico. Vamos a hablar aquí de herramientas y para esas herramientas tenemos que entender que la prioridad pues es tener una comprensión clínica temprana de qué sucede con este paciente y poder determinar el nivel de severidad de lesión y cómo vamos a enfocarnos para manejarlo. Entonces es fundamental que utilicemos escalas validadas para definir el deterioro neurológico de nuestro paciente, generalmente la escala de ABDI que es para personas que no tienen el entrenamiento apropiado o la escala de Glasgow que vamos a hablar un poco acerca de la modificación propuesta ya para la escala de Glasgow de acuerdo al nivel de entrenamiento. Hay que hacer mucho énfasis en la revisión de la reactividad pupilar y establecer una medida de reactividad en milímetros es fundamental porque esto ya está relacionado con el pronóstico de los pacientes. Definir claramente el tipo de respuesta motora de las cuatro extremidades e indagar en la escena por la posibilidad de intoxicación alcohólica o de uso de sustancias psicoactivas, lo cual es fundamental para entender confusores que se puedan generar a la hora de identificar el probable grado de deterioro del paciente. Recientemente en un esfuerzo conjunto con el grupo CITEISA y el SENA Colombia se lanzó la guía de práctica clínica para la atención prehospitalaria de pacientes adultos con trauma transfálico severo, está gratuita en la red y se centra en algunas de las prioridades que se ubican desde el manejo inicial en la ambulancia pues básicamente vía aérea, control de sangrados y evaluación clínica de estos pacientes. Los invito a que todos los que estén interesados en esta temática pues bajen el documento técnico que es muy interesante y permite de alguna manera llevar pues a un algoritmo que nos ayudaría a manejar estos pacientes desde la escena inicial. Como mencionamos se han hecho algunos ajustes para escalas tan importantes como la escala de Glasgow, la nueva propuesta Glasgow Pupilas que parte del mismo grupo del doctor Graham Tisdell nos habla entonces de evaluar pacientes con un entrenamiento mínimo en escalas de severidad de lesión, en este caso en la escala de Glasgow hay una página específica sobre el entrenamiento de la escala y importante no reportar la reactividad pupilar sino una medida en milímetros discriminada por cada ojo. Entonces en esta nueva propuesta ellos lo que nos llevan es a un modelo pronóstico asociado tanto a la escala de Glasgow convencional como a la presencia de la reactividad o no de una o de las dos pupilas. A medida que hay poca reactividad pupilar la escala aumenta y esto se resta a la escala tradicional para poder asociarlo a un elemento pronóstico en los pacientes. Entonces sería el Glasgow tradicional menos la reactividad pupilar de acuerdo a esta escala que presentamos acá denominado el puntaje de reactividad pupilar donde si ambas pupilas están no reactivas se dan dos puntos, si hay una sola pupila que esté no reactiva se da un punto y si ambas pupilas están reactivas no se da ningún punto. Entonces para tenerlo en cuenta en la evaluación clínica de estos pacientes. En este momento existen diferentes dispositivos de confirmación o aclaración del tipo de lesión. La mayoría de estos son sistemas de monitoría no invasiva que ya se están utilizando mucho en servicios de urgencias o inclusive también como mencionábamos a nivel prehospitalario. Entonces esta evaluación involucra elementos como el ultrasonido de la vaina del nervio óptico el cual sí está en un valor que todavía está en fase de determinación por consenso. En este momento estamos realizando precisamente el consenso a nivel mundial para establecer los valores recomendados para este tipo de monitoría y podemos hablar de que probablemente cuando estemos por encima de 6 milímetros esto está asociado a una probable presión intracraniana por encima de 25 milímetros de mercurio. Entonces tenemos otros sistemas como la pupilometría digital con un índice que es dentro de todos los valores de velocidad de reactividad de las pupilas la velocidad de contracción y este índice que se llama el índice de reactividad pupilar generalmente cuando está por debajo de 3 entonces está asociado a un incremento de la presión intracraniana. Y tenemos otros dispositivos como algunos de espectroscopía por infrarrojo como este que se denomina el infrascáner que permite identificar en sitios donde no hay acceso temprano a una tomografía posibles focos de sangrado siguiendo pues un protocolo de acuerdo a lecturas confirmando la lectura en ambos lados y el sistema nos arroja la posible posibilidad de un hematoma intracranial. Entonces todos estos nuevos equipos están cada vez más en disponibilidad en los servicios de urgencias para afinar mucho más el diagnóstico de la probable severidad de lesión. El estándar pues sigue siendo la tomografía simple de cráneo es fundamental que nosotros estandaricemos el proceso de medición de la tomografía para poder de alguna manera identificar los pacientes candidatos a una cirugía temprana. Recordemos que todo el ejercicio que corre dentro de la evaluación por parte del médico general o en la sala general de urgencias está dirigida a detectar tempranamente cuáles pacientes son beneficiarios de una cirugía temprana para disminuir la mortalidad asociada pues a la lesión primaria. Esta es una propuesta que estamos utilizando ya en la mayoría de nuestros estudios sigue una mnemotecnia como las que se utilizan en la mayoría de los cursos de entrenamiento como por ejemplo la TLS y nos lleva a de una manera muy rápida acordarnos de cómo se lee sistemáticamente la tomografía para trauma y cómo detectar estos probables pacientes que requieran un manejo quirúrgico temprano. Se basa en cinco letras que es el modelo del ABCDE la primera es la alineación y anormalidades trazamos una línea imaginaria por la línea media comparamos el lado izquierdo con el lado derecho y obviamente podemos determinar muy gruesamente si hay simetría o si hay anormalidades presentes en alguno de los dos lados. Posteriormente iríamos a la medición de los volúmenes de los sangrados si hay algún sangrado presente que sería la B la C si hay compresión del tallo la D si hay desviación de línea media y la E los elementos adicionales. Esto de alguna manera nos permite a nosotros establecer correlaciones con clasificaciones tomográficas que están correlacionadas con pronóstico como puede ser la más tradicional que es la clasificación del banco de datos de coma traumático o la clasificación de Marshall y también pues de aquí pueden extrapolarse otras propuestas nuevas de clasificaciones como puede ser la de Helsinki o la de Rotterdam. Para la evaluación de los sangrados entonces es fundamental identificar pues obviamente si tenemos un sangrado epidural o un sangrado subdural o un sangrado intracerebral por cada uno de estos va a ser evaluado de una manera diferente. Pasemos rápidamente a la C y ahora vamos nuevamente a la B para los volúmenes de hematoma. Entonces C recordemos es la compresión de las cisternas vamos a la imagen donde vemos las cisternas perimesencefálicas y vemos si están abiertas o si hay alguna permeable o si definitivamente están todas cerradas y esto nos hablaría pues obviamente de una probable compresión nos hablaría de una probable compresión a nivel del tallo cerebral la presencia de una hernia subfalsina la presencia de una hernia uncal y estaría correlacionada obviamente con pronóstico aquí podríamos hablar de una clasificación objetiva del edema cerebral si no hay ninguna cisterna comprimida hablamos de un edema grado 1 si hay más de una cisterna comprimida un edema grado 2 y si todas están comprimidas un edema grado 3. La desviación de línea media la medimos con esta fórmula que es A sobre 2 menos B en la imagen donde vemos los cuernos frontales de los ventrículos laterales trazamos un diámetro mayor pasando por los frámenes de Monroe esta sería la distancia A eso lo dividimos entre 2 y del lado donde está la desviación pasamos justo por debajo de esta línea previamente hasta el momento de la línea media actual independientemente de que esté desplazada o no y esto se lo restamos al valor anterior y esto nos da la desviación objetiva de la línea media en milímetros sabemos que todas las desviaciones mayores a 5 milímetros están correlacionadas con un mal pronóstico los volúmenes de los hematomas entonces como lo mencionamos si es un hematoma epidural como el que vemos aquí entonces trazamos una línea que nos mide el diámetro mayor luego el diámetro menor a 90 grados en donde encontramos el mayor volumen y luego de esto identificamos las otras imágenes del tag donde también hay un sangrado y definimos si ese sangrado corresponde a menos del 25% del sangrado inicial donde hicimos la medición o si está entre el 25 y el 75 o si está por encima del 75 a cada uno de estos le vamos sumando si están por encima del 75 se le suma un punto si están entre el 25 y el 75 medio punto y si están por debajo del 25% ningún punto se asigna y utilizamos la fórmula estándar de evaluación de sangrado a por B por C dividido entre 2 A y B serían pues las mediciones que hacemos dentro de la parte principal del hematoma y C sería el número de puntaje que nos da de la comparación con las otras áreas si tenemos un hematoma subdural pues es mucho más fácil simplemente medimos el grosor del mismo y todos los hematomas que tengan un grosor mayor a un centímetro pues se consideran que probablemente son de manejo quirúrgico para los otros volúmenes en hematomas epidurales mayores de 30 centímetros cúbicos se consideran de manejo quirúrgico y los hematomas intracerebrales de más de 50 centímetros cúbicos se considerarían quirúrgicos se han hecho pues muchos estudios de seguimiento y es claro que entre más temprano se intervengan estos pacientes con hematomas que ocupan espacio importante pues la mortalidad se reduce de una manera importante generalmente cuando las cirugías son en las primeras 4 horas la mortalidad pues se reduce de una manera importante cuando está por encima de las 4 horas hasta las 6 horas más o menos pues todavía hay ya algún grado de beneficio pero hay un impacto importante sobre la mortalidad y cuando la cirugía se hace después de las 6 horas pues realmente la mortalidad aumenta de una manera importante recordemos que esta clasificación del banco de datos de coma traumático todavía es muy relevante nos habla pues de 6 grados de lesión la lesión difusa 1 donde el tag es completamente normal la lesión difusa 2 donde hay una desviación de línea media menor a 5 milímetros la lesión difusa 3 donde hay una desviación de línea media alrededor de 0 a 5 milímetros pero todavía las cisternas de la base no están obliteradas la lesión difusa 4 donde ya hay una desviación de línea media mayor a 5 milímetros y hay compromiso de las cisternas de la base luego la lesión tipo 5 que es cualquier tipo de lesión evacuada quirúrgicamente que la recomendación actual es que si llega un paciente a un servicio de urgencias ya posoperatorio lo reclasifiquemos en las categorías previas para poder comprender hacia qué pronóstico se acerca y pues obviamente también tenemos el paciente con lesión tipo masa no evacuada que cumpliría esos criterios anteriores mayor a 30 centímetros cúbicos de epidural o mayor a 1 centímetro de grosor de subdural o mayor a 50 centímetros cúbicos de intraparenquimatoso aquí están pues algo de los porcentajes asociados a mortalidad que se determinaron tempranamente en la escala pero recordemos que esta escala es de los años 90 muy tempranamente y obviamente en esa época el manejo no era tan agresivo como se hace actualmente entonces esas correlaciones con mortalidad han cambiado de una manera importante pero generalmente la lesión difusa 3 y 4 y la lesión sin operar son las que más asocio tienen a mortalidad temprana entonces qué pacientes deberían ir a cirugía temprana los pacientes como mencionamos con epidurales mayores a 30 centímetros cúbicos independiente de la escala de Glasgow los pacientes con hematomas intracerebrales mayores a 50 independiente de la escala de Glasgow y los hematomas con subdurales de más de un centímetro de grosor independiente de la escala de coma de Glasgow igualmente en este momento con las consideraciones de cirugía temprana para edema cerebral los pacientes que persistan con obliteración de cisternas grado 3 o con desviaciones de línea media mayor a 5 milímetros deberían ser candidatos a cirugía para edema cerebral muchas de estas intervenciones pues están propuestas como mencionábamos en algunas guías en el 2014 se hizo la guía práctica clínica del ministerio de salud de Colombia está libre en línea para todas las personas que quieran acceder a estas recomendaciones y tenemos la cuarta edición de las guías de manejo de trauma sensual y co-severo de la Brain Trauma Foundation que también está pues de libre acceso en servidores es importante que nosotros desde urgencias tengamos en cuenta que todas las intervenciones en este momento en pacientes con trauma de cráneo están enmarcadas dentro del modelo de recomendaciones de buena práctica clínica y seguridad del paciente esto que implica que todas estas recomendaciones están dirigidas a reducir el daño innecesario asociado al cuidado de la salud a un mínimo aceptable y ese mínimo aceptable se refiere a la noción colectiva de acuerdo al conocimiento actual los recursos disponibles y el contexto en el cual el cuidado fue brindado sopesado contra el riesgo de no tratamiento de otro tipo de tratamiento es decir, las intervenciones van dirigidas a no hacer más daño sobre el paciente y de acuerdo a los recursos que tengamos los que estén disponibles y el contexto en general en la institución que está prestando los cuidados pues hasta dónde puede ir de acuerdo a ese tipo de recursos existen diferentes consensos que se han trabajado para diferentes tipos de pacientes ya que pues el trauma cronecefálico es muy diverso y podemos tener por ejemplo pacientes con trauma cronecefálico y además de eso politrauma que generalmente en la mayoría de guías tradicionales no se tienen cuenta ya que se manejan niveles de evidencia con estudios que se han hecho únicamente en trauma cronecefálico aislado entonces este consenso que vemos acá es el consenso de la sociedad mundial de cirugía de emergencias para manejo del trauma cronecefálico de adultos con politrauma en las primeras 24 horas obviamente es un poquito de contexto dependiente para sitios de mayores recursos pero en general si nosotros vamos a los algoritmos propuestos y a las recomendaciones se basan mucho en el concepto de control de sangrado que se utiliza en cualquier patología estándar de trauma pues todo lo que conocemos como reanimación fisiológica o control de daños en resucitación en el cual pues se hace un control temprano de los factores de riesgo para coagulopatía en pacientes que están con sangrado activo entonces aquí se habla mucho obviamente de reanimación temprana con hemoderivados en relaciones bajas y de guiar terapias si existe la posibilidad con test viscoelásticos como la tromboelastografía o la tromboelastometría para poder utilizar hemoderivados de manera más segura lo que el paciente realmente necesite y una vez solucionado todo este proceso pues ahí centrarnos en el manejo ya del trauma transfálico como tal o sea que esto tiene que ver mucho con reanimación sistémica en pacientes que de alguna manera están con un sangrado importante asociado al trauma pero es importante determinar y entender que muchas veces no estamos en contextos que tienen todos los recursos entonces la pregunta sería ¿qué podemos hacer si estamos en sitios que tienen una alta variabilidad de recursos? a veces poco o a veces nada o a veces algunos o a veces todos entonces entendemos que en nuestra región latinoamericana por ejemplo nosotros podemos tener pacientes que llegan desde sitios que tienen todos los recursos hasta sitios que no tienen absolutamente nada e igual son pacientes con lesiones muy severas que están llegando a diferentes sitios entonces ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos en este tipo de contextos? para esto entonces en el año 2020 se establecieron unas recomendaciones para manejo en diferentes etapas del trauma cronencefálico en algo que se denomina actualmente los protocolos estratificados ¿esto qué quiere decir? si vemos el gráfico de los cubos entonces nosotros partimos de un escenario prehospitalario donde un paciente puede estar en un sitio que no tenga ningún tipo de recursos como serían los cuadros rojos un sitio que tenga algunos de los recursos básicos como serían los cuadros amarillos o un sitio que tenga todos los recursos es decir desde la fase prehospitalaria podemos estar en un vehículo con gente que no tenga entrenamiento que no tenga los recursos de cuidado dentro del vehículo a una ambulancia pues medicalizada con muchos recursos y los protocolos obviamente cambiarían dependiendo de dónde estamos estos vehículos pues pueden conectar con igualmente centros de urgencias y salas de emergencia que pueden tener muy pocos recursos algunos recursos o todos los recursos incluyendo la presencia o no de tomografía entonces ahí se continúa algunos otros protocolos que varían de acuerdo a estos recursos para luego pasar a centros que tienen acceso a neurocirugía temprana o que puedan que tengan acceso solo a salas de cirugía general sin neurocirujano y de ahí pasar a salas de cuidado intermedio cuidado intensivo o inclusive áreas de recuperación de salas de cirugía donde en algunos centros el paciente queda esperando a que haya posibilidad de un cupo de cama en cuidado intensivo y muchas veces no se encuentra el paciente debe ser trasladado directamente de la sala de cirugía entonces todas estas son realidades que encontramos en nuestro medio este fue un ejercicio muy interesante que se hizo con personal que labora en sitios de diferentes características y se trató de llegar a propuestas de algoritmos y protocolos basados en esas realidades y obviamente de alguna manera armonizados con la poca evidencia que existe en este tipo de manejos entonces para todos los que quieran entrar mucho más a fondo en cada uno de estos protocolos están disponibles de manera gratuita la referencia pues aquí la estamos compartiendo y lo más importante no es tanto el artículo sino el material suplementario asociado ya que ahí están los protocolos uno por uno y de acuerdo al contexto donde nosotros nos encontremos pues simplemente vamos a escoger cuál protocolo se adapta a nuestros recursos para seguir estas recomendaciones algunos ejemplos de estas recomendaciones para lo que es atención prehospitalar y salas de emergencia pues solamente tiene que ver mucho con el manejo de la vía aérea sabemos que la lesión secundaria se da principalmente por fallas en la oxigenación y por fallas en la reanimación de estos pacientes y obviamente ese manejo de esa vía aérea debe estar de acuerdo a los recursos y al nivel de entrenamiento para garantizar oximetrías de pulso mayores al 90% idealmente cercanas al 95% evitar la broncoaspiración y la sobredistensión gástrica si se aplica ventilación a presión positiva con AMBU o con BBM únicamente es claro que va a haber sitios donde no va a haber acceso a un ventilador temprano y probablemente el paciente deba requerir un manejo con este tipo de dispositivo mantener frecuencias respiratorias entre 10 y 20 respiraciones por minuto nunca hacer ventilaciones por debajo de este rango o por encima de este rango porque ambas llevan a problemas de ventilación y de alguna manera no se garantiza el flujo que se requiere mínimo para garantizar una buena perfusión cerebral ejemplos de recomendaciones relacionados con el tema de circulación si se considera el uso de reposición hídrica en el caso de que estos pacientes requieran de alguna manera pues ser manejados con cristaloides tempranamente si no hay acceso temprano a hemoderivados utilizar bolos pequeños generalmente de 250 mililitros de soluciones isotónicas o hipertónicas obviamente de acuerdo al nivel de los recursos y al entrenamiento controlar siempre el pulso radial o medir presión arterial no invasiva si existe la posibilidad y usarlas como metas de reposición garantizando presiones sistólicas por encima de 90 milímetros de mercurio como mínimo no administrar manitol a nivel prospitalario ni diuréticos con furosemida esto pues todavía es costumbre en algunos sitios esto ya está asociado a presencia de hipotensión o a mayor requerimiento de vasopresores y obviamente en estos pacientes pues no se recomienda este tipo de aproximaciones terapéuticas entonces los volúmenes de los cristaloides recordemos deben ser bajos nunca más de mil generalmente la recomendación es 250 si no se conoce exactamente el proceso de preparación y la dosis de una solución hipertónica pues mejor no administrarla administrar una solución isotónica ya que en la fase aguda pues realmente no hay un asocio importante a cambios en el pronóstico del paciente si se utiliza una u otra no realizar reposición de volumen sin control del pulso radial culpable o sin metas específicas de presión arterial como las estábamos mencionando esto es un ejemplo del protocolo o del algoritmo del protocolo de sala de emergencia con tomografía donde vemos los cuadros rojos sería lo más básico que se debe hacer en un paciente si tenemos algunos recursos adicionales pues nos movemos a las recomendaciones en amarillo y si tenemos un centro que tiene todos los recursos nos movemos a las recomendaciones que están en los cuadros verdes entonces de esta manera nosotros podemos en un mismo ejercicio dependiendo de diferentes tipos de recursos aplicar algunas recomendaciones de buena práctica clínica o algunas basadas en evidencia que están correlacionadas con un mejor pronóstico de los pacientes entonces tener esto en cuenta aquí por ejemplo se va a hablar ya de otras intervenciones adicionales volvemos a centrarnos en lo más importante que es todo lo que tenga que ver con la oxigenación vía aérea temprana garantizar oximetrías por encima de 94 95 hacer un manejo apropiado de la presión arterial ya sea si hay acceso a moderivados tempranos en salas de urgencia o si no únicamente con los cristaloides y luego vienen pues obviamente muchas de las intervenciones asociadas como si se utiliza o no profilaxis anticonvulsivante si se utiliza o no control de umbrales de glicemia hasta que niveles son considerados normales los umbrales de glicemia antes de hacer algún tipo de abordaje terapéutico adicional entonces son algunas de las pautas que están ahí establecidas recordar que es importante el uso de herramientas como la lista de chequeo de trauma de la organización mundial de la salud son herramientas que se aplican en general para todo tipo de trauma pero que para los pacientes de trauma cronestrálico pues se consideran fundamentales porque nos hablan de descartar otras lesiones que pueden empeorar el cuadro de hemodinamia cerebral si no las tratamos a tiempo como puede ser por ejemplo las lesiones torácicas un neumotórax a tensión un neumotórax masivo detectar tempranamente si hay sangrado por ejemplo a nivel abdominal detectar todo lo que puede ser otras fuentes de sangrado no controladas y que de alguna manera pueden influenciar el pronóstico de estos pacientes entonces yo siempre les recomiendo a todos que tengan en su servicio de urgencias la lista de chequeo de trauma que es fundamental para poder manejar los pacientes en general de trauma antes de hacer el manejo enfocado específico para trauma cronestrálico recordar que el manejo de emergencias es parte de un proceso muy importante en el cual de acuerdo a los recursos y al entrenamiento que nosotros tengamos estamos seleccionando gente estamos seleccionando gente que va a morir o gente que va a sobrevivir y esto pues tiene un peso muy importante sobre todo el manejo médico en general y eso tiene que ver con toda la provisión de cuidados de salud en cualquier sociedad entonces este debate pues es un punto crítico en el cual nosotros debemos entender la importancia del personal de urgencias en el manejo temprano de estos pacientes entonces creo que aquí terminamos la presentación pues obviamente el tiempo es bastante corto pero esperamos que cualquier duda que haya al respecto o cualquier necesidad de avanzar un poco más o profundizar en muchos de estos conceptos pues lo puedan hacer con los documentos técnicos que hemos comentado entonces muchas gracias gracias